Con la política de rescatar las áreas verdes y parques recreativos abandonados, el gobierno municipal de Manuel Jiménez, empezó a restaurar y embellecer uno de los parques naturales de la ciudad, ubicado en la avenida Iberoamericana, donde el alcalde exhortó a los municipios a mantenerlo limpio. Este cinturón verde que tiene una extensión de más de 2 kilómetros de largo, se comenzó a usar por los propios vecinos como tiradero de basura. A partir de ahora podrá ser usado para la práctica de música. ¿Cómo podrán ver a continuación? Bueno, el operativo de hoy, tal vez uno de los más esperados, pero como ustedes saben la ciudad es enorme y cada sábado recuperamos un espacio de esta ciudad. El de hoy que es toda el área del Parque del Este que corresponde al sector de la Isabelita, es decir, la parte sur, el ala sur, sur del Parque del Este. Esto, bueno, por aquí no pasaba nadie, ni adultos ni niños. Ya están comenzando a venir los niños. Yo quiero que la gente empiece a ver cómo hemos ido recuperando toda esta área. Y la gente, por cierto, inmediatamente la vez recuperada, comienza a usarla adecuadamente. Comienza a venir aquí, a leer, a pasarse un rato, a que el niño juegue. Estas son áreas de un gran valor para la ciudad. Pocas ciudades, por no decir ninguna, en nuestro país tienen áreas tan importantes para la ciudadanía como la que tenemos en Santo Domingo Oeste. Hoy abrimos este espacio y de aquí en adelante la gente puede venir. Abrirlo no significa que lo hemos terminado, sino que ya se puede usar. Es un trabajo permanente hasta convertirlo en lo mismo que era cuando fue construido un lujo en cualquier ciudad. Parque del Este. no me digan que nadie yo me tengo un sombrero allí me va a ir mejor pero manuel pero manuel el contador se refiere ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Santo Domingo Este!